Contesta el teléfono, Melis. Contesta. Solo me importa que sientas lo mismo. Que te importe. Que tú también piensas en mí. Por favor, solo dime que me quieres. ¿Vas a decir algo, Levent? No me vas a responder lo que te dije. ¿Sabes que eres muy importante para mí? Como amiga. El hecho de que solo sienta amistad por ti no es culpa de nadie en específico. Siempre te vi como una amiga. Y eso nunca va a transformarse. Yo, no. Yo, no. Que tú también de ti. Me no. Te voy a tomar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.